El 15 de diciembre del 2004 quedé libre en River, me dieron el pase y ese mismo día hablé con mi representante y me preguntó si quería venir para España a jugar y le dije que había la posibilidad de que sí y le dije que sí, que estaba todo bien y que me quería venir a probar a ver qué tal estaba. La familia lo bueno es que siempre me siguió a todos lados. Yo eso, un apoyo increíble y solamente a mí me quedan palabras de agradecimiento nada más para mi familia porque lo que hacen por mí cada día es impresionante y solamente me queda agradecerles. El que jugaba soy yo, el que jugaba soy yo me dieron a elegir que si quería venir o no aunque también tenía que pensar que dejar toda la familia en Argentina era muy difícil, ¿no? Estamos dejando abuelos, tíos, primos, abuelas y es muy complicado, ¿no? Tenerlo acá a 12.000 kilómetros de distancia y no es como antes que por ahí, yo qué sé caminabas dos o tres calles y lo tenías ahí al lado y podías estar con ellos. Ahora es muy diferente y se complica. Una vez que quedé libre de River pasé tantos años en River que dije que se me terminó el mundo acá porque no sabía qué hacer. Digo, es que de estar ocho años desde chiquitito en River y que me pasaron lo que me pasó era empezar todo de vuelta. Digo, ¿y a dónde voy? Y justamente se presentó la posibilidad de venir acá y vine para acá. Digo, no me lo pienso dos veces porque digo, voy a tener más posibilidades, creo que voy a tener más posibilidades en Europa, no en España, que por ahí quedándome en Argentina que era otra vuelta a empezar y se iba a hacer muy complicado. prefería volver a empezar en España y a ver qué pasaba. Y bueno, al final parece que se dio bien. Ir a la plaza a jugar al fútbol, todo se basaba en moverse alrededor del fútbol, ¿no? Y bueno, con las videoconsolas, ¿no? Que todavía sigo. Y no, era eso, era ir a la plaza a jugar al fútbol, estar con mis amigos, salir un rato. Después ya cuando me hice un poco más grande, pues sigo siendo chico, ¿no? Así que salir por ahí, ir a tomar algo. Mi abuelo siempre me llevaba a comer pizza a un lugar que se llama La Meseta y hacían unas pizzas buenísimas. Y siempre cuando iba a la casa de mi abuelo solía llevarme ahí, todas las noches íbamos a comer ahí. Y bueno, con mi papá solíamos ir a... Íbamos a un lugar que era como... era un bar donde había muchas consolas así, no grandes, para jugar a los coches y hacíamos... echábamos partidas con los coches, después al billar y nos la pasábamos muy bien. Yo pienso que si vengo... venía de Leganes, ¿no? De un juvenil, entrenar o jugar con otro juvenil por ahí no me... no iba a avanzar, ¿no? Iba a estar parado siempre en el mismo lugar. Y yo creo que a la edad que tengo yo lo que es bueno es avanzar y aprender cada día más cosas y mejorar cada día. Yo me veo con mis compañeros, ¿no? Y por no menospreciar a nadie, porque yo no menosprecio a nadie, sino que yo me veo con mis compañeros y no es lo mismo, ¿no? Un juvenil que una segunda división. No es la misma velocidad, ¿no? Y no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Pero yo, como te dije, estoy acá para aprender y si me pusieron con el segundo equipo y no puedo jugar con otro equipo que no sea mi equipo, yo estoy contento. Sabía que iba a ser así, ¿no? Me lo suponía que iba a jugar poco y que, como me dijeron la mayoría de las personas, que estaba acá para aprender y sí, que el primer año iba a ser un poco sufriendo, ¿no? Porque por ahí sentía que estaba para jugar y no me llegaba la oportunidad y lo único que tenía que hacer era esperar. Y mira, ya llegó. Este año, que me den la oportunidad para demostrar lo que sé hacer y yo creo que el equipo va a ir muy bien y hay que mantener la categoría como sea. Siempre, desde que llegué, me lo dijeron. Y yo no hacía más que decirle que Messi hay uno solo. Igual que Maradona, igual que lo que sea, hay que Ronaldinho, hay uno solo, ¿no? Y por más que te comparen, es que son dos posiciones diferentes. Y es otro ritmo de juego y otras cosas. Él es un monstruo, es un genio. Y yo quizás no lo sea o esté en proceso, pero por ahí trato de copiar cosas de él, aunque no salgan o sí, pero es que Messi hay uno solo. Y por más que no quieran imitarle, es que no... las comparaciones por ahí no sé. Me encontré con varias personas que me preguntaron que qué me pasaba, que no estaba jugando. Y como te dije antes, que yo no hacía más que decirle que las oportunidades son pocas y más con mi edad. Esto que con 17 años es muy difícil entrar a un equipo que ya viene armado hace mucho tiempo y con gente que me llevan cuatro o cinco años cada uno y más. Y tengo que acostumbrarme también al fútbol de segunda y eso se ganan los entrenamientos. Yo me veo preparado, pero también pienso que un jugador se hace en el campo en un partido. Yo sé que los entrenamientos sirven para jugar el fin de semana, pero que con un entrenamiento no basta para hacerte con la categoría. Es que yo creo que el jugador se hace con los minutos. Con el tiempo que le van dando en el campo, él se va haciendo con la categoría y se va acostumbrando al ritmo de partido, a los choques, a los saltos, a las patadas. Yo creo que con eso se tiene que ir acostumbrando. Me levanto temprano y bueno, me visto y voy a buscar a Oscar y ya nos vamos para el entrenamiento. Una vez que termino de entrenar, bueno, dejamos a Oscar en la casa, ya me vuelvo para mi casa, como, me duermo un rato y ya me levanto y bueno, hablo por internet un rato también y después me voy al colegio hasta las diez y media que salgo, entro a las seis y media y salgo a las diez y media. Y bueno, vuelvo y sigo hablando por internet a la noche y ya me voy a dormir. y en el instituto la verdad que bien, tengo que sacar el curso como sea, ¿no? Y bueno, muy contento, mis compañeros me tratan muy bien, así que muy contento y todo bien. A mí me perdonan muchas cosas que a otros compañeros no se los perdonarían, como es faltar a un examen o algunas otras cosas, ¿no? Que yo por ahí le digo, profe, tengo que entrenar, no tengo ningún partido, me dice, bueno, anda tranquilo y después te lo repite el examen, no pasa nada. Y con eso no hay problema. Y mis compañeros bien, bien porque dicen, ay, mirá, juegan en Sevilla. Son mayores y no que no le dan importancia, sino que se lo toman de otra manera. Como ya son gente mayor, dicen, ¿y cómo te va? ¿Qué tal estás entrenando? Son más los que me ayudan que los que me preguntan. Juegan en Sánchez-Fijuan.